Ahí sí. La otra vez también me pasó lo mismo. Voy a esperar unos segunditos. Esperamos unos segunditos. ¿Todavía no entra Elsa? Bueno, vamos a esperar unos segundos más. Deberíamos estar ya en vivo. Voy a revisar acá. ¿Todavía no entra Elsa? Sí, claro, aparece en YouTube. Ya estamos. Bueno, vamos a esperar unos minutitos mientras se conecta Elsa y vamos a empezar a saludar y si alguien puede compartir si alguien puede compartir el YouTube en el grupo sería fantástico. Vamos a esperar que se conecten. Sí, estamos de aniversario y bueno, le vamos a dar la bienvenida mientras se conecta nuestra querida Elsa Farruz. Vamos a... Y mientras se conectan las personas ya estamos en vivo en nuestro canal de YouTube. Y bueno, saludar a... saludarnos a todos en este tercer aniversario de Voces Unidas que siempre he tenido como la duda si es el tercero o el cuarto porque como empezamos el 23 de marzo sí, es el tercer año pero empezamos a caminar el cuarto ya. Han pasado tantas historias tantas voces tantas emociones que hemos tenido conexiones amistades hermandades viajes iniciáticos hemos conocido un sinfín un sinfín de historias de historias personales que cada uno de ustedes ha ido también compartiendo con esta querida red y les voy a hacer una pequeña reseña de lo que fue el inicio de Voces Unidas mientras tanto Elsa se acomoda les voy a hacer una pequeño resumen de cómo se inicia Voces Unidas cómo se fue abriendo y cómo tú te vas dando cuenta también cómo se generan las instancias naturales que se van abriendo y que en el fondo tú te vas dando cuenta de que cuando hay algo que está dirigido desde otras esferas y uno escucha el corazón esto se abre de una forma muy natural se abre de una manera muy armoniosa muy se va viendo lo mejor del ser humano y se abre en el momento clave que fue en pandemia el 23 de marzo del año 2020 cuando nos dijeron señores se quedan todos en sus casas ahora hay que aprender una nueva forma de comunicarse todos nosotros que estamos haciendo muchas activaciones planetarias moviéndonos por el mundo encontrándonos con otras personas también que estaban haciendo muchos recorridos también encontrándose primero ellos mismos llega este momento y dijimos bueno ¿qué hacemos ahora? y en ese minuto un grupo de amigos de Chile dijimos bueno juntémonos entre nosotros y hagamos una charla de alguien que no sé la astróloga Vitelmina después la otra amiga que era numeróloga después se empezó a invitar amigos de los amigos que la mayoría eran terapeutas pero lo hicimos como un juego y se inició en el cumpleaños de Liliana ella vive en Londres así que feliz cumpleaños Lili yo ya la saludé empezamos porque dijimos juntémonos en un Zoom para celebrarle y en ese cumpleaños empezamos ya pero hagamos algo hagamos alguna cosa ya coloquemos un nombre y el nombre que a mí me dieron yo tengo muy mala memoria entonces el nombre que llegamos a consenso ahí era verdades unidas y yo en mi locura temporal que tengo confundí y dije ya voces unidas y armé el whatsapp como voces unidas y después me dijeron bueno como era verdades unidas yo le dije no sé yo coloqué voces unidas porque yo en ese minuto escuché voces unidas bueno y otra amiga de México también en una de las charlas se puso a dibujar e hizo el logo de voces unidas que fue el mundo con estos dos ocho con estos dos infinitos abiertos y pero ella lo hizo a mano entonces dijo bueno esto lo canal lo dibujé aquí mientras estábamos en la charla yo le dije nos puedes regalar este logo claro y ese fue el logo de voces unidas así que todo se fue abriendo de una manera tan armónica tan natural esto no fue creado para hacer un negocio por ejemplo o hacer que que las personas vinieran para ganar más seguidores no no fue la idea esto empezó como un juego diversión en un cumpleaños de la lili y después empezamos a seguir y después cuando me siento en una pantalla y empiezo a hablar dije yo esto es lo que tendría que haber hecho toda la vida yo sentí dije yo esto es lo que yo siento que tengo que estar aquí haciendo este puente de comunicación entregando todas estas voces para que se abran y los guías fueron también explicándonos me fueron explicando que este espacio se abría para que muchos muchos maestros maestros me refiero que tienen una maestría interior que hicieron su camino su tránsito que fueron haciendo su paso a paso tenían toda esa sabiduría guardada en sus casas y que llegaba el momento de que pudieran entregarlo también al resto entonces este espacio se abría para que estas personas pudieran entregar el mensaje y porque era el momento que necesitábamos en este momento en ese momento del 2020 cuando empezó la pandemia era el momento que teníamos que hacer esa introspección y hacer la labor que no estábamos haciendo que era parar respirar y conectarnos con nosotros mismos en este espacio de Voces Unidas han pasado más de 400 personas entregándonos un mensaje entregándonos su sabiduría o entregándonos simplemente su propia experiencia que la propia experiencia de cada uno que ha ido transitando en la vida es tan valioso como una joya que ha ido abriendo a muchas personas también alrededor del mundo de habla hispana y de habla portuguesa porque también hay muchas personas que se conectan que son de habla portuguesa que están en la comunidad y que también entienden muy bien todo lo que se ha gestado aquí en Voces Unidas así que hoy es un día muy especial muy especial y bueno quise compartir con todos ustedes con una gran invitada que es parte de nuestra comunidad que cuando la primera vez yo sin tener idea de comunicación sin tener idea de poder llevar a cabo una gestión como Voces Unidas donde éramos un grupo pequeño ella dijo sí yo la invité dije yo bueno me la voy a jugar para invitar a Elsa Farru ya que todos en la red la conocíamos escuchábamos sus mensajes y resonábamos completamente y ella accedió para mí fue un gran honor que ella la primera vez pudiera venir y entregarnos una charla sobre la hermandad de la rosa y bueno y hoy después de tres años la tenemos nuevamente invitada aquí en nuestro espacio donde nos va a tocar un tema me encanta porque creo que es lo que necesitamos hoy necesitamos ya pasamos el periodo de aprendizaje ya pasamos el periodo de toda esta información boom de información que tuvimos de acceso durante estos tres años poder anclarlo a nuestra realidad en la tierra con nuestra familia con nuestra historia entonces ella nos va a entregar este mensaje hoy mi querida Elsa la voy a dejar acá también aquí está mi querida Elsa presentarla también bueno todos la conocen pero para quien aún no la conoce bueno tiene muchos videos en youtube tiene un canal ella se llama Elsa Farruz la pueden ubicar googlear se van a encontrar con años de videos y de canalizaciones y de canal que ha ido entregando a todos nosotros y bueno es un referente también que nos va ayudando y guiando con las energías que van entrando en cada situación entonces gracias también a los guías que están con ella y con todos nosotros con todos nosotros que a través de la comunicación de Elsa porque su labor es ser comunicadora que pueda entregar ese canal a nosotros nos ha ido cuadrando muchas de las situaciones y eso nos hace enraizarnos también porque sabemos el terreno que vamos pisando día a día entonces la espiritualidad la tenemos que ir aterrizando que es lo que en el canal de Voces Unidas tratamos de entregar ese mensaje siempre de poder anclar esta espiritualidad que muchas veces se ve como en el aire pero que en la historia personal se nos descuadra todo entonces llega el momento de poder enraizarlo de traer toda esta historia personal toda esta historia que tenemos galáctica pero estamos viviendo en la tierra y hoy nos convoca este momento así que gracias Elsa por haber aceptado la invitación de estar en nuestro aniversario número 3 de Voces Unidas y bueno sean todos súper bienvenidos a todos los que se están conectando acá en el canal de YouTube y a nuestra querida Sala y la querida comunidad que también está aquí presente bienvenida Elsa Farrox gracias Carol y gracias a todos ustedes por el honor de estar aquí de cumpleaños un canal que nació bajo la energía de Aries ¿no? vamos que tenía que seguir viviendo porque más tercos que nosotros que los Aries no hay así que si nos lo propusimos aquí está ¿no? es un placer estar y gracias por pensar a mí en este aniversario fácil no es y lo de seguir aprendiendo sigue siendo porque mira la tarde que llevamos tú sin luz yo con la fiesta del pueblo mi marido que ha decidido cerrar cosas yo me cambié de lugar me fui a un estudio de pintura o sea lo que nos invitan realmente ahora es a la maestría de la creatividad que no se puede yo abro camino que no se puede yo cambio el camino o sea es una maestría para que no vayamos al enojo y realmente podamos tener esa dinámica entre la creación y la manifestación ¿no? y cuando tú me propusiste de venir pensé que era importante ordenar justo eso ¿no? porque hay muchas personas que han hecho un viaje muy bonito de conocerse conocer otros planos pero no han sido orientadas o no se les ha ayudado en el acompañamiento a bajar al suelo a bajar toda esa semilla estelar toda esa conciencia en el yo diario y cuando ha venido el momento en el que la multidimensión real está porque ya está pero claro no tenemos claro que lo que manda es el amor y el amor es el foco y nosotros ponemos el 100% del foco cuando estamos enojados me juro que nunca más voy a permitir que me pisen nunca más me enamoro ahí va toda nuestra fuerza del amor en negativo pero está en cambio el foco en voy a abrir una librería porque es mi pasión porque siempre me los libros y traeré escritores pero claro y si no puedo cobrar y si no funciona y si mi abuelo tuvo una y no le funcionó y si mi mamá no la aprueba y si mi pareja me da y si ponemos un 5% del amor en la librería y luego no sabemos por qué no entra nadie más todo lo inconsciente entonces el verdadero reto actual de este momento es esa dinámica entre creación y manifestación y eso era lo que yo te propuse para que pudiéramos arrancar esta temporada estupenda de eclipses que viene a partir de un par de semanitas hasta el mes de octubre y que va a ser como digo yo y perdón en la expresión un empujón del día superior a que te pongas en tu lugar y dejes ya de ocuparte de lo que no es tu vida mira y empezamos justamente como tú dijiste con esta temporada de eclipses y en estamos en el signo de Aries que también es tu signo y que se puede manifestar de distintas maneras se puede manifestar si es con todo el potencial y la fuerza pero también con toda la ira y es ahí donde cada uno tiene que ir sintiendo ese eje ese centro para poder ocupar toda esta fuerza de todo de toda la potencia energética que nos está llegando como humanidad como pero aparte la ira independientemente de la nuestra ya es un reto en sí porque es tanta la fuerza de rozamiento de ir contra corriente que es como una gotita que pum 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 va cayendo y al final del día estás agotado y no sabes por qué y es porque tuviste que abrir camino en el supermercado conseguir la fotocopia escuchar la queja del otro y no juzgar cosa que es un hábito también estamos como en una desintoxicación del juicio y de las proyecciones porque en la tercera dimensión jugamos a proyectar mundos imaginarios a tener expectativas y que eso saliera o no dependía del éxito en la vida de cada uno pero ahora todo eso se terminó y nuestro cuerpo físico que tiene un hábito como quien toma café o como quien toma tabaco está enojado porque su sistema de miles de años no le funciona a eso le notamos el cansancio del exceso de energía que estamos teniendo portales primaveras lunes equinoccios venga 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 y somos nosotros la tubería que baja esos códigos solares a la madre tierra con lo cual hay ratos que uno lo único que necesita es silencio y en ese momento se le demanda lo clásico la cena para los niños la fotocopia y tú no te tienes ni de pie entonces eso genera una energía de rozamiento que vas repitiéndote soy un ser de luz a salvo cualquier lugar del universo pero porque ya no puedes más son las nueve de la noche y dices pero por qué me vuelve a preguntar lo mismo y a veces también decíamos el otro día con una amiga que es escritora soniaco y dice estoy en el súper y no me ven o sea estoy en mi actividad estoy pidiendo algo y no me escucha nadie pasaron tres abuelas por delante de mí y me pisaron porque estamos tan en etérico por el momento energético que a veces no estamos en el cuerpo más denso y no nos ven la dependienta no te atiende porque no te ve no porque te odie no porque te envidie no porque tenga un mal día con el novio sino porque no estás en el plano físico yo me acuerdo una vez que fuimos con Kai a Madrid a casa de una amiga de Kai que se llamaba Visi Merino y tenía unos cuarzos impresionantes esta señora y yo me quedé allí con un pollito con los cuarzos y me llamaron a comer y cuando fui a comer iban pasando el plato por delante y yo tampoco ni me enteraba porque yo estaba tan feliz con mis cuarzos en la conversación y me dice Kai hermanita ¿qué tal si te haces más densa porque si no no vas a comer nada? yo me visualité de rojo con raíces y ay si a Elsa no le dimos nada para comer o sea el plato iba pasando pero es que yo tampoco lo necesitaba entonces son muchos factores nuevos a manejar y a integrar en lo que llamamos la interdimensionalidad que es muy diferente la multidimensión de la interdimensionalidad entonces cuando uno hemos estado todos estos años yo tú dices la pandemia pero yo creo que todos los que estamos aquí llevamos muchos años buscándonos para comprender qué somos y por lo menos yo llegué a la conclusión de que no estoy loca de que los míos existen pero aún no tengo muy claro qué soy entonces eso fue buscar la multidimensión buscar otras conciencias comprenderlas asumir lo que veíamos a través de un libro de un taller de un semejante asumir que éramos pocos los que lo veíamos pero que éramos muchos más que en otras vidas y hemos empezado a hacer una tribu donde nos podemos compartir cosas y yo creo que ese sentido mágico que tiene Voces Unidas pero que no siempre son todas las mías un día pueden ser los elfos con los elfos los galácticos con los galácticos los arturianos con los arturianos los que trabajan la sanación con las hierbas o sea has dado voz a muchas tribus y esas tribus son la manifestación de muchas conciencias y creo que eso es lo maravilloso de vuestro proyecto y ahora es un momento en el que bueno todo lo que siento en el instante presente al igual que fue siempre solo que ahora lo veo se manifiesta de forma inmediata y se manifiesta aún ni sin que yo haga mi ritual ni mi altar sino que pum se manifiesta pero hay dos tipos de manifestación que como llevo toda esa ira de rozamiento y toda esa inseguridad todavía ¿de acuerdo? pues puede ser que logremos manifestar algo de forma sincrónica y tengamos mucha paz o que aprendamos que hay que hacer más trabajo interno para que la frustración no cambie lo que quiero manifestar y eso fue el trabajo que desde 2012 aquí nos hicieron hacer esa purificación de árbol de personalidades de vidas que la bueno la fuimos haciendo pero la fuimos dejando como un jueguito ahí y cayó el 2017 y nos puso a todos firmes y cayó el 2020 y dijo lo que eres es lo que hay y aún estamos viendo a ver si hay suerte y con un rayo de luz violeta se transforma solo sin que yo tenga que actuar porque estamos remolones a coger la propia luz a abrazar la propia luz y la responsabilidad que eso significa bien sea por el bagaje de otras vidas o bien sea por las tres grandes heridas que tenemos como ser humano que es el miedo el rechazo el abandono y la culpa que sentimos cuando no podemos armonizar todo porque nos olvidamos que aquí estamos en un plano físico más limitado que no en los planos etéricos y las reglas del juego aquí hacen que no tenga mi capacidad de creación que tenía en otros lugares entonces también ha habido un grandísimo rechazo por parte de las almas antiguas por ponerles un nombre al plano físico se ha odiado la tierra se ha odiado el cuerpo físico se ha odiado los planes y se ha odiado porque dolía mucho la limitación de este plano dolía mucho este planeta escuela y si yo rechazo lo humano puedo justificar mi enojo y lo que no comprendimos es que venimos como pioneros de un cambio que probablemente veamos en doscientos o trescientos años y que venimos a traer lo que no existía así que no me puedo quejar porque no lo veo a mi alrededor ya que los aprendizajes de alma son ciclos y los ciclos son ondas al igual que los anillos de los delfines y de los cetáceos y esas ondas a mí me enseñaban las ondas vibratorias siempre vuelven sobre sí mismas a cerrar el aprendizaje que tú abres y ahora estamos cerrando un ciclo planetario el planeta cerró un ciclo estamos cerrando un ciclo colectivo como almas estamos cerrando nuestros ciclos personales y emocionales y estamos al mismo tiempo aprendiendo a manejar en tiempo real no en previsión no en recuerdo y todo eso hace que cuando estamos buscando dentro de ese túnel de anillos de ese pasillo cuántico la validación externa nos lleve al dolor y lo que nos pide nuestro ser interno es que puedes confiar en que puedes hacerlo por ti mismo y esa es la manifestación o sea buscar en tiempo presente las habilidades internas que realmente incluso aunque no las conozcas eres capaz de desarrollar y lo hemos hecho mil veces lo hemos hecho por la enfermedad de un ser querido por un hijo por un hermano pero nunca lo hicimos por nosotros mismos o para nosotras mismas o nosotros mismos y eso es lo que nos está pidiendo la madre tierra ahora es decir ocúpate de tu vida tu maestría tiene lugar en tiempo real y en el momento que se produce mirar atrás es muy fácil buscar justificar lo que haya detrás es muy fácil pero la frecuencia que sostienes hoy es la que le va a dar forma a tu realidad externa y esa dinámica de creación y manifestación tiene tres grandes pilares y uno de ellos las escuelas energéticas lo han desestimado siempre como que lo odian que es el pilar del pensamiento y el pensamiento es nuestra mayor actividad mental que unida a la fuente es realmente quien abre la multidimensión es quien va buscando 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 para conocer más el cuerpo emocional que es el sentimiento la conexión sensible que tenemos que es el cuerpo emocional al que le hemos dado todo el poder pero ese cuerpo viene por todas las creencias que tiene el campo mental sean constructivas o destructivas porque bueno o malo es un juicio humano algunas creencias nos construyen y nos dan fortaleza y otras nos anulan o nos vacían entonces esa energía de conexión sensible es lo que llamamos la interdimensionalidad es decir que todo sucede a la vez y todo sucede dentro de mí y por eso cuando de tormenta solar me caigo por la calle y por eso si mi hijo se da un golpe con la bicicleta lo siento no sé qué está pasando hasta que no me llamen pero lo siento y esos lazos de amor han sido reales siempre solo que eran más visibles por la densidad entre grupos de relaciones muy próximas y ahora se están dando en general el día que hay un terremoto miles de personas del planeta se encuentran mal porque ya no debería ser es el fruto entre dos energías muy opuestas que rozan entre sí y como nosotros estamos en la creación cuando sentimos la destrucción nos rompemos por dentro y esa es la no exclusión que es la base del juicio o sea todo el planeta soy yo lo que me gusta y lo que no me gusta los antiguos monjes muy muy antiguos benedictinos que lo copiaron de las tradiciones provenzales decían en lo que sacas de tu vida está Dios porque ahí está el gran aprendizaje y eso es lo que un poquito ha habido como una necesidad de autoestima de que ser espiritual era ser especial mi familia no me comprendió pero yo vine a cambiar el planeta yo soy diferente yo estoy en quinta dimensión tú estás en la tercera desde cuando el amor se para desde cuando el amor clasifica desde cuando el amor jerarquiza o sea si los seres de luz nos hubieran dado por inútiles hace 26.000 años que éramos aún más cercos que ahora no habría proceso de ascensión fue un pacto de amor aunque me quemen aunque me pisen aunque me dañen yo voy a seguir confiando y voy a seguir viniendo a abrir camino claro luego hay que contárselo al niño interior o a la niña interior que está hecha polvo de tantas encarnaciones y de tantas negaciones de su de su trabajo ¿no? pero saber quién eres en el plano físico es quien abre la vía al tercer canal de manifestación que es la palabra hablada yo puedo tener todo el intelecto del mundo pero si no expreso abre el conflicto porque sigo en la niña interna en la niña que está con la expectativa de ser vista con la expectativa de que sea diferente con la expectativa de que alguien alcance por un rayo cósmico una iluminación y vea otro plano y ese no es el camino la resonancia de la voz y la resonancia de la vida es la que produce la palabra hablada y si yo me fui trabajando y para saber quién soy en el plano físico entonces debo comunicarlo porque eso es lo que hace que pueda integrar todas las dimensiones y no lo hacemos no lo hacemos nadie porque nos cuesta a todos y queremos una multidimensión con los seres intraterrenos los seres de luz pero la multidimensión es la mesa del domingo con un adolescente uno de cuatro años tu cuñada el vecino del quinto el marido o sea esa es la multidimensión porque cada uno está en su plano paralelo y si yo no puedo manejar esas cinco conciencias ¿cómo voy a poder manejar las 250 millones de conciencias universales y manifestaciones del amor que hay? entonces un poquito lo que está sucediendo ahora es que nos están dando la posibilidad de tener una perspectiva diferente del territorio la manifestación en realidad es tu campo áurico tu campo energético tu territorio de vida y cuando no funciona hay tanta energía de amor en el ambiente en la naturaleza que enseguida tomas conciencia de lo que no el movimiento que produjo que no funcionara para que lo podamos transformar y ese es el regalo de la ascensión poder tener esa perspectiva de que no es yo contra Isabel o yo contra Pati o yo contra Carolina sino que los cuatro nos hemos encontrado en un punto que no íbamos a la vez para aprender algo sobre nosotros mismos y esa es la maestría actual nos están pidiendo cerrar el antiguo ser de miles de millones de años y coger la fuerza de la transformación a la neutralidad y la neutralidad sale del impulso no del intelecto por eso todo se está acelerando muy rápido para que solo puedas reaccionar y al reaccionar veas desde donde reaccionas desde la calma o ya te sacaron de tus casillas si te sacaron de tus casillas es que queda mucho más por aprender y qué personalidades tengo que disolver para que no sigan apagando mi propia luz y esa es la maestría en este momento no se viene no se viene tan se supone que con las palabras que tú nos hablas Elsa es como todo tan fácil pero años y eones de tiempo con una programación una programación que está en la célula en el en la sociedad en todo poder ir sacar todas estas capas siento también no sé si estás de acuerdo que creo que el primer paso es la honestidad de reconocer el camino y todo lo que tengo aquí creo que es el paso inicial para comenzar a verme y la palabra hablada o sea Karol lo que me dices me hace daño dame un tiempo para que podamos hablar desde la neutralidad porque ahora te estrangularía pero eso no lo hacemos porque socialmente no es correcto y nos lo callamos y albergamos esperanza de que el otro vea nuestro disgusto y cuando el otro no lo ve nos enojamos porque no lo ve o sea como dices tú es fácil porque es una decisión hay un día en que haces un clic y dices no quiero llorar más no quiero sufrir más a partir de ahora voy a mostrarme como soy suele pasar sobre los 50 y algo yo creo que los 50 es lo mejor era de la mujer y a los 80 ya los abuelos ahí se caigan las paredes que yo no me muevo porque ya es una filosofía de vida del tiempo que tienen el regalo que tenemos ahora el gran regalo es que los nuevos niños ya están ahí pero están con un choque cuántico muy fuerte a sus papás fíjate aunque los abuelos estén dormidos al menos aquí en Europa es más complejo tener una madre energética que un abuelo clásico porque la mamá energética está en búsqueda en jaleo y el abuelo clásico está donde está entonces cuando se intenta reconducir al niño hacia lo que debe ser el niño se siente doblemente abandonado por el universo y por sus entornos más cercanos entonces como son cristales igual se polarizan a la luz máxima que a la destrucción máxima entonces el reto realmente el reto es que estoy vibrando yo para no dejarle todo ese peso a la nueva generación al igual que nos lo dejaron a nosotros que nosotros fuimos heredando la lista de cuentas de todas las familias de todas las vidas y tuvimos una encarnación maravillosa donde pudimos arreglar miles de vidas en una por eso nos apuntamos todos aquí como yo yo bajo yo bajo este periodo porque me ahorro 700 vidas pero este momento que es muy místico de corazón íntimo nuestro y muy místico para el planeta es una unión con tu propio ser y muchas personas todavía no aceptan la dualidad como construcción porque por ejemplo las personas que aman adoran a María Magdalena en sus evangelios en el sur de Francia lo primero que te dice el hombre y la mujer jamás serán iguales entre ambos construyen una unidad la danza entre ambos y la danza de la polaridad es la unidad pero primero hay que recorrerla toda la noche del día en Egipto o sea Isis la madre del sol y en la noche la protegen los jatos o los arturianos para que no se sienta desamparado del ser humano y puedan hacer la danza del día y la noche en su crecimiento espiritual entonces todos los arquetipos de todas las religiones de todas las tribus siempre ha sido una unión sagrada y esa unión sagrada es lo que nos viene a enseñar este periodo es decir redefinirme yo en esa unión sagrada y los dos grandes pilares de esa unión en primer lugar es mi femenino y mi masculino porque ambos están en mí y para que yo pueda ser unidad tengo que dejar de que estén polarizados tengo que dejarlos en la neutralidad eso significa todas las mujeres que están en mi vida de las que procedo las que me rodean y las que vendrán y todas las encarnaciones que fui mujer y todos los hombres que están en mi vida los que estuvieron los que vendrán y todas las encarnaciones que fui hombre si yo no consigo esta unidad todo lo que haya externamente van a ser aprendizajes porque no estaré en neutralidad estaré en la escuela de aprender para tomar más conciencia y la segunda unión sagrada la más importante es la huella estelar es decir ok vengo de Siria de Pleiades de Orión no importa allí hay una serie de características y esas son las que yo vine a traer pero ¿a dónde lo vine a traer? al plano físico entonces la unión más sagrada de este momento de esta etapa de la ascensión es mi ser de luz llaman es yo superior yo crístico conciencia estelar ponle el nombre que tú quieras y mi yo físico y eso ha de convivir en el plano físico entonces yo no puedo estar meditando privándome de comer carne porque eso me haga más espiritual porque no lo estoy haciendo desde mi ser de luz lo estoy haciendo desde la esperanza de llegar a un lugar y yo puedo estar sin comer carne porque hace tiempo que sentí que no me aportaba nada o sea las cosas se han de dar progresivamente puse el ejemplo de la comida ¿vale? pero se han de dar desde ahora ya no más ahora no lo necesito ahora esto yo lo aprendí entonces cuando la onda se cierra no por imposición porque si no nos vamos al intelecto nos dejamos en la emocionalidad y nos dejamos la expresión y las tres son muy necesarias y lo sagrado en lo físico significa algo que no hacemos ninguna de las que estamos aquí ni los señores que estén porque estoy segura ¿cuántos días hace que no comemos sentados masticando 50 veces lo que comemos y tranquilamente comemos de pie mientras cocinamos telefonamos imprimimos o sea lo más sagrado que es la mesa no lo respetamos y es sagrado porque es quien me va a dar mi fuego interno y es quien va a regir la cantidad de energía que tenga el segundo chakra mi sexualidad y mi creación y el segundo chakra va a regir lo que sea capaz de expresar o sea lo más sencillo que es comerme un plátano sentado no lo hacemos seamos honestos entonces lo que nos están pidiendo madre de la vida ahora es la sacralidad en el físico en ti ahora duermo ahora cocino ahora canalizo ahora disfruto de un libro sin sentirme culpable porque me agarré una cita conmigo mismo o sea nos están pidiendo que redescubramos ese ser interno que somos nosotros que le eliminemos lo que le lleva a la hiperactividad en decremento de su amor a sí mismo para que pueda entrar en una actitud de unidad pero desde la confianza en que aunque no controle todo hay camino y eso ha chocado con la creencia de ah como ya lo hace mi yo superior pues yo me espero que baje el rayo de luz y me ilumine ¿vale? que yo que en Europa yo le puse el bautizo del flow flow ¿vale? todo está bien todo está estupendo todos somos luz todos somos amor bueno pero frega el piso porque la escoba sola todavía no manejamos como la brujita que ya de los 50 a que la escoba se pase sola ¿no? entonces el cuerpo de luz tiene unos regalos pero el cuerpo físico tiene unas demandas y en esa dimensión física es donde nos desarrollamos entonces ahora estamos aprendiendo un nuevo reto ¿de acuerdo? que es ya no me conformo con mi vida ni siquiera con la espiritual ya no me apetece ser terapeuta mucha gente está explotando ya no sé qué sentido tiene todo el camino espiritual que hice porque lo que nos están pidiendo es que entendamos que somos semilla estelar y eso es apasionarte por ti mismo y apasionarte por la vida porque viniste a traer vida entonces lo que me valió un tiempo ya no me vale a otro porque ya cambié de conciencia ya cerré un ciclo entonces hay gente maravillosa que es cocinera y no es terapeuta y tiene paz interior y hay gente que hizo 200 masters es terapeuta y está enojado porque hay algo que aún no ha atendido entonces la energía actualmente nos está llevando a reiniciarnos completamente para que cuando estemos en servicio lo estemos desde la paz y estar en servicio es tomar un café escuchar a una amiga y otro día te mandarán como a mí el otro día a buscar un piedrolo bueno pues encontré el piedrolo pero a lo mejor esa amiga hoy necesita que la escuche y es importante y eso también es servicio entonces nos están pidiendo que volvamos a lo cotidiano a lo humano que nos desarrollemos desde ahí y que toda esa energía del hermano galáctico que tenemos todos que tenemos ahora la conciencia que somos creadores del tiempo colectivo ya llevamos años entendiéndolo por eso me gustó mucho el término que hizo Jamie Price de limpiadores de karma ¿vale? o sea bajamos a casas a familias donde pasó de todo y eso no siguió a través de nosotros parece que hemos sido víctimas de barbaridades pero en realidad lo elegimos porque al no repetir patrón cortamos esa línea del tiempo y esas líneas del tiempo han sido muy efectivas y por eso la tierra está donde está porque hemos cortado muchos abusos muchas negatividades mucho dolor entonces ahora ¿qué ocurre? que ahora no solo hemos de limpiar karma por ponerle un nombre ¿vale? limpiar los abusos y el dolor sino que ahora hemos de ser conscientes que cuando sentimos pensamos y expresamos si lo hacemos desde el área escabreado estoy creando nuevas líneas del tiempo de negatividad y si estoy neutra estoy reforzando las líneas del tiempo de si soy capaz pero no si soy capaz yo sino aquellas almas que cada uno de nosotros custodiamos por cada alma nuestra hay almas que son hermanas entonces si yo 20 veces hoy le digo no al abuso cuando una persona quiera salir de un abuso va a tenerlo muy ligero porque esa línea ya es muy pobre si yo me callo por no ofender porque no empeore porque no sé qué yo creadora de línea del tiempo la línea del abuso se hace muy gruesa y cuando la persona se quiera levantar va a chocar con una línea muy fuerte en el inconsciente colectivo entonces el reto de esa neutralidad ya no es solo para vivir en paz contigo misma que yo creo que es lo más importante irse a dormir y no arrepentirse el día pero y si la hiciste mal pues pides perdón sino en la responsabilidad de lo que nosotros vinimos a hacer ¿de acuerdo? y vinimos a barrer la energía de control y la energía de dolor y no sé si te pasa a ti Carolina pero a mí me pasa mucho que me escribe mucha gente ¿viste hermanita el vídeo de la reina de Inglaterra que ya murió la pobre pero va a ser culpable de tantas cosas más que nos controla y que tal y entonces se llevan los niños y los otros se comen el no sé qué y las que se ponen el plasma del no sé cuánto y a mí ¿qué más me da? o sea yo no soy Dios yo no puedo controlar 200 draconianos 7 millones de anunnakis yo con controlar mi casa ya es una tarea bastante importante entonces si nos vamos a poner el foco a lo que nos hicieron y nos hacen lo que va a ocurrir es que entramos en ira depresión o rabia felicidades ganaron ellos si yo pongo el foco en construir decir sí sucede algunas cosas sí otras no ¿vale? sucede pero como no me pertenece a mí voy a aumentar la luz aquí para que una chispa otra chispa otra chispa haga una gran bombilla y eso se disuelva lo que no toca ya es que nos arrastren más al campo del temer o sea ese apagón que desde 2012 todos hemos recibido por email por teléfono que iban a venir tres días de oscuridad no llegó y si uno llega pues dormiremos que vamos todos muy cansados que por tres días no nos va a pasar nada o sea es que ya no puede ser que en nombre de la luz constantemente esté teniendo el próximo paso del otro lado porque entonces no son crisis son apegos soy yo que me estoy apegando a no atreverme a soltar lo que ocurre fuera de mi corazón y yo no puedo progresar si no suelto lo que no es mío lo que no está en mi interior porque entonces estoy dándole el poder 100% al exterior así es así es fíjate Elsa que en relación a eso mismo una vez alguien me comentó me mandó un post como o sea un video no lo vi pero alguien hablaba de eso mismo de no sé de los tiempos oscuridad de los tres días que ya se acabaron yo le dije ¿sabes qué? mira de partida no me vibra nada segundo te estoy dando mi opinión le decía yo segundo ¿por qué tanto temor a la muerte? si nos vamos a ir vámonos amando pero o sea el último suspiro vámonos amando ¿por qué irnos con miedo? si se acaba esto se acaba y nos vamos amando le puse otra perspectiva me dijo bueno tienes como la razón en realidad ¿por qué? le dije se acaba se acaba ya están ¿qué más? porque sigue siendo la droga la adrenalina del juicio seguimos mirando desde los ancestros mirando desde el dolor de nuestras propias vidas anteriores porque tampoco las bisabuelas tienen culpa de todo lo que yo elijo decido algo hicieron bien los ancestros también pobre gente que parece que todo lo que pasa en el planeta viene del ancestral femenino y masculino entonces hay una cosa que sí yo puedo tener una ancestralidad con tendencia a pero en último modo va a ser mi carácter lo que desarrolle o no lo desarrolle entonces el otro día cuando venía de Inglaterra había una salida del sol espectacular porque como allí llueve mucho y yo iba hacia España salía el sol por encima de las nubes y yo bueno los aviones soy más feliz que una loca yo ahí sacando fotos 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 que a un mil las subí y en eso de golpe vi los típicos aviones que fumigan y dije wow tengo la foto desde arriba lo puedo o sea grabé el vídeo lo puedo demostrar desde el otro lado y entonces una voz Madre María que es la que siempre me lee la cartilla me dijo ¿te das cuenta de que eso está ahí porque ustedes aún ocultan sus aguas? en la tierra está llena de agua no hay escasez de agua solo que está subterránea porque ustedes tienen sus sentimientos escondidos hasta que ustedes no hablen con su hermano con su padre con su pareja de cómo se siente eso va a tener fuerza en el momento que ustedes expresen su agua eso no va a tener fuerza porque una nube condensada tiene mucha más fuerza que un spray mi hijo los elementales son sus grandes maestros de esta época que son el reflejo de los elementos de su cuerpo que ni los conocen ni los manejan entonces fue como ups y aún me quedé ahí con el vídeo que no sabía si subirlo o si no subirlo porque digo esto va a contribuir a más ira entonces es un momento en el que antes de hacer hay que calibrar si eso construye para el colectivo o si eso va a destruir no porque sea yo sino cualquiera o sea lo que hago aporto o no y me acordé mucho de una señora mayor que vino hace muchos años en Barcelona a sesión y me dijo mira niña en la vida o aportas o aparta me dijo ella y eso me quedó como un monstruo sagrado o me aporta o aparta pues yo el vídeo me lo quedé mirando igual digo creo que no aportas nada así que aparta porque el que no cree que eso es real ¿para qué? y el que lo cree y está enfadado ¿para qué le voy a poner conciencia? entonces en realidad ¿qué es lo que quiero? ¿otra guerra más? no somos conscientes de lo que sacrificamos en las guerras por tener la razón no vale la pena lo que sacrificamos o sea yo quiero que se demuestre esta verdad y pierdo 15 años de mi vida intentando ser visto me pierdo parejas me pierdo trabajos me pierdo familia me pierdo puestas de sol es el momento de calibrar en esa maestría de manifestación si realmente estoy anclado al planeta y veo su belleza porque como tú dijiste en la pandemia la madre tierra estuvo muy feliz sin sus termitas que somos nosotros ahora saludas pasa que me ha dado un susto de muerte solo está sembrado ven saluda nos asustó a todo pero José Luis ahora le vamos a dar causa y consecuencia aquí estamos en el aniversario de botes unidas hola José Luis nos asustaste a todo para que necesito un anunaki si tengo un marido porque no cerro la cuenta porque claro que no la cierro yo para que voy a cerrar yo perdón es que me asusté mucho pero yo me había dejado en otro lugar me asustó de verdad y si tú te asustaste pues yo pego un bote en la silla que no les cuento entonces como estábamos diciendo la energía actual lo que hace es que nos construya a nosotros y al colectivo porque eso es lo que venimos a ser semilla de lo nuevo y abrir nuevas líneas del tiempo que nutran a todos los demás y ese es el verdadero reto el verdadero reto es la maestría del corazón no el temer el observar el me muevo por lo que haga el otro me da igual ya lo que haga el otro porque yo vine a construir y esa es realmente la desintoxicación que tenemos que afrontar en este momento totalmente fíjate que en relación a estas últimas palabras que dijiste hace poco me junté con una persona y me empezó justamente a hablar esto de los niños que está sucediendo en ciertos lugares que ella tiene acceso a eso y yo le dije mira sabes que yo y ahí me empecé la evaluación interna porque yo no logro ver eso o sea no está dentro de mis radios de creación no está entonces le dije que que no es yo sé que existe pero no está dentro de mi radio porque yo estoy enfocada o sé que vine pero me hice una evaluación interna donde estoy en esto y fue y dije sabes que yo estoy en lo nuevo o sea mi enfoque está en lo nuevo en crear lo nuevo y en dejar espacios para la creación nueva que va a venir próximamente la próxima generación mía mis hijos mis nietos a crear lo nuevo la nueva estructura la nueva forma entonces por eso no tengo en mi procesador mental lo que está sucediendo y inmediatamente porque vamos a tener una tarea planetaria que es abrir una línea de tiempo el 555 con un grupo de personas entonces inmediatamente le dije sabes que mira y se lo dije como con tanta fuerza le dije mira y esa persona es muy potente o sea trabaja mucho con esto bien yo le dije mira yo sé que existe no lo tengo pero dentro de mi creación yo voy por lo nuevo y eso significa vamos a hacer una línea de tiempo nueva tal como la están haciendo muchas personas en forma consciente juntándose grupos de personas en lugares de poder seguramente se dejaron códigos antiguos nosotros mismos y vinimos a recobrar hacer la tarea nuevamente de poder abrir estas líneas de tiempo nueva nueva significa nueva que nunca la hemos experimentado o sea no hay nada ahí y vamos a como desarticular otras líneas otras líneas de tiempo yo le dije y ahí todo eso que están ahí que existen se van a ir con esa línea de tiempo sí pero la mayor el mayor lugar de poder es el corazón completamente y el lugar de poder vendrá a ti allí donde te encuentres sí y eso es muy importante la otra cosa es cuando hacemos lo que dices tú de gatekeeper o sea de cristal viviente que va para arriba y para abajo y activa cosas solo por pasar pero yo en Marruecos tuve la experiencia que una noche la primera noche que llegué yo no fui al Marruecos clásico yo me fui a un sitio a hacer un retiro de silencio con un grupo de personas pero los de arriba tenían otros planes entonces la primera noche empezó un ataque astral como desde pequeña que no había tenido un ataque astral de oscuridad en la habitación y yo empecé a llamar a los ángeles de la llama rosa decreto de Connie Mendes del año de la castaña y yo llamo a los ángeles de la llama rosa a las 4 de la mañana y de golpe empiezan a llamar a la puerta 4 o 5 chicas del curso ay es que me despertaron que necesitabas ayuda dije pues piensa a quien llamé o sea sí necesitaba gracias por venir me resetearon todos los cuerpos una de las pero yo llamé a los ángeles de la llama rosa y acudieron ustedes así que tomen conciencia de quién son ustedes ángeles de amor totalmente y eso es lo que también hace tiempo que vienen diciendo y trato de traspasarlo decir no tengan miedo de decir quiénes son porque yo creo que cada uno en su fuero interno siente es difícil no es necesario manifestarlo y decirlo hacia afuera yo siempre digo lo mismo un cirujano cuando habla con un amigo de su profesión sí manifiesta lo que hizo pero cuando llega a casa no le dice ni a la familia de quién operó cuántas arterias cortó cuántas suturó cuántos puntos puso porque pueden llegar a desbordar al otro dijo bueno pues pudimos arreglar la arteria pudimos reconducir la pierna y hemos salvado la pierna ya o no pudimos parar el hemorragio y se fue entonces claro como ha habido una necesidad y una ilusión de recobrar esa huella estelar todo el mundo la hemos compartido pero en la compartir hemos generado también mucho dolor porque hay gente dice es que yo no veo yo es que no no canalizo yo es que no logro ver a mis guías yo es que porque no está resuelto el punto uno que es amo ser humano respeto las conciencias que no son las mías porque ya no me alteran porque ya no tengo cosas pendientes con ellas y amo a mis papás pese a sus fenómenos culturales ¿vale? porque cuando esas tres están abiertas se abre el corazón y se abre el ascensor de canalizar de ver de visualizar pero para que ese ascensor no nos traicione hay un punto muy importante que es el chakra estrella de Gaia que es es un punto flotante debajo de la planta de los pies y es el único punto de unión a todos los cuerpos energéticos y es por donde el chakra base se conduce a través del canal de luz a todos los planos de la multidimensión si ese disco no está abierto si esa unión con la matriz de la tierra ¿de acuerdo? no está abierta lo que yo alberga mi corazón siempre va a ser una reacción o una huida no será una presencia entonces cuando tú estás meditando te dicen bienvenida Magdalena y tú dices ah yo soy María Magdalena aquí en España tenemos como 32 y se sacan los ojos no sé si contamos las planetarias hay muchas ¿vale? y si tú tienes el chakra abierto dices yo fui uno de los antiguos y estuve en la escuela de las Magdalenas y tengo el título de Magdalena no significa soy María Magdalena sino que yo también tengo ese fractal de conciencia en mí si tú tienes ese chakra cerrado y hay un dolor de corazón con papá y mamá ustedes no me entienden porque ustedes no son quien yo soy y ahí empieza la rebeldía espiritual entonces muchas veces no manifestamos porque no nos damos cuenta del primer impulso emocional que creó ese camino Voces Unidas nació para acompañarse nos has explicado tú Voces Unidas acompaña al planeta porque nació para aportar yo quiero abrir un horno mi horno de pan se va a multiplicar si me encanta levantarme por la mañana y hacer pan vendrán de donde sea y mi horno de pan no se va a vender nada si yo quiero imagínense incluso desde un amor malentendido hacer pan para que mi marido pueda dejar su trabajo porque no lo estoy haciendo por amor lo estoy haciendo para que suceda algo y es muy muy sencilla la línea de la expresión del pensamiento pero ahora solo lo que esté alineado el pensamiento creador el corazón y el enraizamiento al planeta se va a sostener hace unos meses octubre noviembre diciembre nos dieron plas 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 con todos los apegos este enero febrero nos han dado con las mentiras y auto mentiras sobre nosotros mismos pero ahora el empujón nos va a decir deja de dañarte por ahí no porque dañado no construyes nada y esa es la tarea pendiente para muchas almas antiguas que es aceptar que el dolor también es un camino de aprendizaje y que en este planeta era la principal asignatura llegar olvidar cruzar el dolor crecer compartir y elevarse y si yo rechazo como lo que está sucediendo estoy rechazando una parte de mí entonces cuando a mí me hablan de asesinatos cosas que suceden porque suceden porque aquí hay muchas dimensiones de amor lo primero que pido es el bien mayor en esa situación y un puente de luz para las almas que hayan elegido ese contrato de vida porque yo no soy Dios y no sé para qué está sucediendo algo yo recuerdo cuando yo adopté un alumno de la escuela que lo quería mucho y que Abel que fue como un hijo para mí él me dijo cuando le di el tercer nivel de Reiki en el año 2000 me dijo yo me voy de este planeta como yo quiero amar no se puede amar claro él había tenido mucho conflicto con su familia porque era gay y lo echaron directamente de casa por eso con 16 años entonces yo le convencí que ser gay no era un problema o sea era como que le quería abrir un mundo tres semanas después murió de meningitis en 24 horas en 24 horas fulminante porque él con 20 años entendió que su fragilidad aún no era el momento de desarrollarlo porque él solo pintaba hadas y árboles él era un elemental del amor ni siquiera un hada entonces él era demasiado pronto para su energía claro yo podía desesperarme y enfadarme que me enfadé como todo el mundo ¿vale? pero hizo una onda expansiva a nivel de barrio de lo que era nuestro rincón de Sanz que todos los papás de la escuela que durante tiempo habían olvidado bastante a sus hijos porque ellos los tenía para hacer deberes para ir de excursión para todas partes les hizo un giro y de golpe tomaron conciencia que sus hijos mañana podían no estar algunos hasta fueron al psicólogo niños y adultos porque él era maestro de los niños y tenía mucha paciencia y yo me acuerdo de uno de ellos de Cristian que era peruano y alemán y su mamá era testigo de Jehová súper acérrima y él era teóricamente autista social disléxico bueno un montón de etiquetas y Cris por donde pasaba se caía todo porque estaba tan desenfocado que ahí por donde pasaba arrasaba y con Abel tomó mucha calma pintaba cuadros conseguía acabar las tareas tomó mucho mucho amor y me acuerdo cuando vino y me dijo me ha dicho mi madre con acento peruano alemán que Abel se ha ido con el gran Dios y el día del juicio final vendrá a vernos y estaremos todos juntos lo que le habían puesto a él en la cabecita y porque yo el día que moría Abel abrí la escuela para que todos los niños pudieran hablar de lo que sucedía y me dice y me dice pero yo creo que es una porquería porque no le voy a ver más y a mí me da igual el juicio final entonces su hermano pequeño le dijo no, no que Dios se va a enfadar que tal y cual y se fue a pintar y dos horas después se gira y dice una verdadera mierda un niño se ve que en su cabeza siguió el diálogo con Dios con todo lo que le ha dicho su mamá y decidió expresar que no entonces ese niño no entró en la ira ese niño entró en la aceptación porque dijo vale, esto es lo que ha pasado esto es lo que me ha explicado pero yo siento que tal y de hecho ahora es un adulto maravilloso de 25 años entonces es muy importante la aceptación de lo que sientes tanto si es bonito como si no es bonito porque si yo no acepto lo que hay no puedo construirme y si me niego el llanto la ira no puedo construirme esa parte es es la coherencia pero es tan difícil en la sociedad porque si tú eres coherente a lo mejor puede pasar que hieras a alguien con lo que puedes decir pero es tu sentir como se puede manejar esa parte pero ahí viene el resto de la maestría del amor ¿se lo vas a decir cuando lo sientes o le vas a pedir un rato para hablar desde el corazón reacción o expreso y eso es lo que tenemos que aprender a manejar tener tiempo para ordenarnos es un tiempo sagrado y ayuda a no herir el otro porque socialmente si yo te digo Carolina no quiero estar con ustedes porque me voy a hacer la manicura tú te vas a ofender pero a la larga vas a preferir que te diga la verdad porque confía en ti o que te lienta durante 20 años ¿se entiende la diferencia? claro completamente lo que pasa es que tenemos que aprender son formas completamente nuevas que vamos a tener que aprender y eso es estar en estado de neutralidad que está a todo esto cuando estabas hablando de la emoción y del agua por eso hice así porque hubo un trueno acá al lado pero enorme está lloviendo torrencial acá gracias bendita lluvia hay una sequía enorme aquí en donde estoy viviendo en Capilla del Monte sí porque porque no paran o sea no paran de una y otra y una y otra y una o sea no paran de fumigar pero bueno se está limpiando ahora estamos estamos creando estamos creando claro pero esa parte Elsa esa parte es la búsqueda que nos toca ahora del viaje espiritual que es llegar a la neutralidad en mí el que no todo lo que sucede es culpa mía y que no todo lo que sucede lo produje yo y que no todo lo que sucede va conmigo porque alguien puede tener un mal día y darme una zancada a mí pero su guerra es con su propia vida y cuando uno se coloca en la visión global y deja de ser el protagonista de la vida de todo el planeta entonces es cuando puede observar y aprender de lo que sucede porque te dan todo el guión yo cuando era pequeñita y se acuerda era mucha gente yo decía amigos de papá decían cuando algo iba mal o pasaba algo en casa o mi padre venía a beber decía ya se lo contarán arriba entonces me decía arriba ¿dónde? digo pues cuando vaya con sus guías al juicio final se dará cuenta del daño que hizo con esto digo pero yo no estoy enfadada porque el que está fatal es él y eso decía yo con 5 o 6 años y siempre hice lo mismo delegué siempre pido el bien y la verdad en esa situación bendigo el camino que no veo para que se abra y me voy a dormir y a la mañana hay una solución una locura estuve estos días con un reto personal que yo también tengo mis miedos y mis retos y mis pataletas ¿de acuerdo? entonces estaba ahí que si hago esto que si este libro que si este libro que si este libro que si este libro porque tengo como cuatro canalizados y de golpe le dije José míramelo con el péndulo y José Luis no es tu responsabilidad porque este cuando dice no es no ¿vale? ustedes lo ven muy lindo y muy no pero cuando es no es no y digo bueno pues lo voy a preguntar a una amiga que es una gran clarividente pues esa está con fiebre no me pudo coger el teléfono total que dice bueno pues ya después de Semana Santa lo pensaré porque es un bucle para no hacer la acción y me escribió ayer una persona maravillosa me dice te cogí todo el material del curso lo ordené porque yo soy editora de libros y me di cuenta que así estructurado te puede ayudar más ella eligió por mí mira qué maravilla lo cual de los tres primero o sea si yo dejo de actuar puedo permitir que esa ayuda que le estoy pidiendo al universo entre porque yo decía tengo que hacer el prólogo de este tengo que ordenar el otro tengo que juntar las libretas del otro pero si me hago este y ahí un año y medio y ninguno de los tres a ningún lugar porque es mi miedo a ser escritora y es mi miedo a ser escritora porque mi abuelo fue escritor y hizo mucho daño y es mi miedo a coger el lado o sea hay toda una película ahí que llevo un año trabajando y llega ella con su dulzura y se torne en el material ya no tienes excusas Farrús en marcha y eso también es la propia creación lo que tú decías en un inicio que las manifestaciones instantáneas instantáneas porque eso le pertenece a la tierra y eso tiene que salir y los miedos de Elsa no pueden pisar esa manifestación porque mi contrato es con la tierra no con mi niña interior y eso es lo que vamos a tener que aprender a manejar ya no mando yo ya no mandan mis personalidades ahora es un pacto de alma universal que donde no llegas tú llega Isabel donde no llega Isabel llega Ivana porque todos trabajamos para la tierra y no se trata de seguir a Elsa o a Antonio o a Juan yo aporto como dice un señor de Andalucía el parte meteorológico de las energías de la semana cae la conciencia cetánea el otro tal cosa el otro tal cosa todos juntos aportamos para la madre no competimos construimos y es el momento en que la gente deje de polarizarse por un canalizador o por un artista por no o sea la creencia exterior es tan fuerte que fíjate cuántas veces mataron a la Jennifer López la pobre mujer la tiene que hacer un montón de veces decir que está viva porque ese minuto de protagonista de compartir el vídeo me da una adrenalina yo tengo más información que vos y ni comprobamos si murió o no o de qué año es la noticia solo compartimos 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 y ahora nos están mostrando que el poder real es salirse de eso salirse y dejar que aparezca toda la escena no solo lo que me llegó ver las consecuencias de mi acto ver si es necesario o no qué aporta el colectivo y qué tal si me dejo ayudar incluso por un desconocido que no me imagino que me está ayudando porque hay otros que también canalizan lo que deben hacer en forma de intuición y de voz y por eso es tan importante la purificación que hemos vivido estos años de quitar las personalidades porque en quinta dimensión lo que te guía es el impulso creador y ese impulso creador ya no puede ser un capricho ya no puede ser una respuesta ya no puede ser una venganza y si yo no confío en mi propia voz o no me atrevo a seguirla aunque me equivoque que estoy creando totalmente bueno ahí está lloviendo torrencial así que las emociones poder tener esta conversación tan cercana tan de en el living de la casa tan de amistad para que todas las personas también puedan vibrar puedan sentir y una de las premisas de Voces Unidas es basta con que una persona al otro lado del planeta pueda abrir su corazón y la labor ya está hecha lo importante siempre es el mensaje que llegue como aportar a esa red porque somos espejos porque si la otra persona puede abrir su corazón a través de un acto de una pantalla yo también lo estoy haciendo yo también estoy abriéndome me quedó muy 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 grabado cuando contaste hace un rato que tú estabas pidiéndole servicio a los ángeles del rayo rosa y aparecen estas personas eso es súper importante poder transmitir para que las personas comprendan la real y verdadera esencia que somos somos todos los maestros los ángeles toda la conexión que nosotros tenemos hacia arriba está aquí en tercera dimensión y son todos nosotros entonces tenemos que darnos todo ese valor que tú entregas afuera hacia un maestro hacia un ángel te lo tienes que dar a ti mismo también porque eres ese mismo ser encarnado tenemos que darnos lo sagrado desde lo cotidiano desde darnos cuenta que tenemos un cuerpo y tenemos podemos experimentar ahora vamos a ir ya cerrando el programa pero quiero quiero lo último ya la última comunicación que has tenido para ahora porque como decía y que era como la meteoróloga que va entregando los últimos avisos de las energías que están entrantes en este minuto en el planeta hacia donde vamos ya porque esto nos va a llevar sí o sí a donde tenemos que ir que ir despojándonos entonces lo que tenemos que ir haciendo internamente es no resistirnos más porque si más nos resistimos más fuerte el sacudón es unos días es unos días de un viaje interno muy en silencio muy sagrado muy a encontrar las partes de ti que aún desconoces y al mismo tiempo soltar todo aquello que nos perjudica pero nos perjudica porque le hemos dado más valor que a lo cotidiano y a lo interno entonces no es que tengamos una amiga tóxica no, no vamos a tener que soltar podemos tener una amiga tóxica y no tiene por qué afectarnos le dedicamos tres abrazos a la semana y ya está con amor no es a esa parte de mí que no se atreve a escribir o la parte de mí que no se atreve a descansar la parte de mí que no quiere reconocer que no quiere hijos ahora o que sí quiere hijos o sea la parte de mí que no estoy permitiendo salir por el miedo al juicio porque hemos de tomar conciencia es una semana de mucha conciencia bueno hasta el eclipse de los juicios porque por miedo a que no me juzguen ya me juzgué ya me condené y ya me abandoné porque no voy a poder sostener dos vidas paralelas es tanta la energía entrante que yo no puedo sostener dos vidas paralelas en un mismo cuerpo físico y eso es lo que vamos a tener que ordenar vamos a tener que tener una mirada muy seria sobre las familias ver todo el dolor que aún se está expresando hacia atrás no tanto sino hacia adelante porque aunque yo no tenga hijos tengo sobrinos y los sobrinos eran reflejo mío y ordenar ordenar porque el amor mueve lo que digo yo los sapos y culebras cuanto más amor hay en un lugar más se agitan los astrales de verdad entonces hay muchas almas que van a tener que afrontar lo que esperaron que se arreglada por sí mismo y se puede resolver muy fácilmente pero hay que aceptar el movimiento y el movimiento puede ser físico puede ser a nivel de relaciones o alimentos sueños o sea es una semana de redefinirme y dejar de dañarme bueno vamos a cruzar le voy a preguntar aquí a la comunidad si alguien quiere hacerte alguna pregunta para poder ir como está lloviendo pero torrencial que me hizo gracia porque Ligia escribió en el chat uy cuando pensé que era un terremoto le he contestado por si no lo ven que sí que José Luis es un terremoto si así fue si alguien quiere hacer alguna pregunta o acá en el YouTube si alguien quiere hacer alguna pregunta si no ya nos vamos a ir despidiendo y si no yo me comprometo a pasar esta semana respondiendo alguna que quede escrito debajo del YouTube había una que era interesante porque justamente hablaba de esto de la lluvia del agua como pueden trabajar esa energía esto ¿cuál Katy Katy León puso ¿cuáles son nuestras aguas nuestras emociones? nuestras aguas es todo nosotros somos cristales seres cristalinos entonces realmente los que han estudiado biología y química yo soy de co-deciencias aunque luego me fui a Bellas Artes lo que hace que haya vida es la humedad si no no hay cuando nosotros ponemos un jamón al vacío le quitamos las moléculas de agua queda paralizado en el tiempo entonces ¿qué construyen nuestras aguas? todo el inconsciente colectivo todo el ADN transcreacional las horas de sol los alimentos los pensamientos los sentimientos o sea todo me construye bioquímicamente y según yo me encuentre más separados los átomos o más juntos voy a manifestar mi yo real exterior ¿vale? por poner un ejemplo una novia que se casa por amor aunque tenga un vestido sencillo y la peine su hermana estará radiante en las fotos porque está donde quiere estar y la mejor actriz del mundo con los mejores adornos sus ojos van a estar apagados entonces yo siempre digo que el amor se ve a través de dos zonas ¿vale? el brillo de los ojos una persona puede estar hecha polvo puede estar en un entierro pero los ojos le brillan cuando está en su alma y la otra en la amabilidad de sus palabras o sea el emocional se ve en cómo tratas a un camarero a un panadero no en cómo estás en público o en familia sino qué manera ¿vale? podemos detectar si le damos la copa de golpe o sea cómo trato al otro porque cómo trata al otro es como inseguramente me siento yo por dentro siento al otro como una amenaza o siento al otro como alguien que me aporta y todo eso vuelven a ser juicios y las aguas van a responder a los juicios y las células se enferman cuando no hay progreso cuando no hay movimiento entre tres creencias siempre queremos que la sanación es curar a alguien no la sanación es dar un pequeño paso para que se desbloquee una relación una realidad y a medida que se desbloquea se construye lo que llamamos salud o la muerte que también es una liberación entonces si queremos realmente que nuestras aguas están impecables empiezo a ser el tiempo de mirar que no me permite ser impecable con mis palabras con la vibración de mi corazón eso impecabilidad es 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 importante también en el día a día auto observar ¿no? cómo estamos expresando ¿no? qué juicio estamos emitiendo yo siento yo siento de que al al hacer ese proceso de auto observación constante no tienes tiempo de mirar afuera por ende no puedes juiciar no encuentras malo lo que está sucediendo afuera no estás encontrando el reflejo porque estás en esa constante auto observación de cómo qué estás pensando qué estás diciendo qué estás sintiendo y cómo estás actuando para poder encontrar tu coherencia personal también no, no a mí me faltan horas o sea yo necesito más horas para pintar dibujar escribir subir bajar yo no tengo tiempo de ver lo que hacen los demás hombre la niña esa que canta al ex marido catalán por no nombrarla me la trago hasta en el supermercado y ya me está saturando pero esa porque me la ponen no porque yo me fijara en ella a veces te bombardean con cosas para que no atiendas las realmente importantes ¿no? pero realmente cuando uno tiene una vida rica o como decía me acuerdo una vez Jorge Bucay en una entrevista dijo búsquese un amante y será feliz un amante es un libro coser, tejer, caminar búscate una pasión de vida y ya no te queda tiempo para estar en la vida del otro sí porque si no vas a tener muchos problemas se te van a duplicar los problemas si ya tenías problemas se te van a duplicar totalmente sí mira aquí te está preguntando Mariel ¿cuál es la mejor manera de las abuelas de ayudar a nuestros nietos? sí Ligia también preguntaba por la divina adolescencia debajo el adolescente va directamente a lo que tú tienes pendiente va directo a la línea de flotación tienen un don natural para llevarte al límite cuando es el tuyo pero yo que tuve muchos en la escuela de arte y tuve muchos en la enseñanza pública cuando los ves en grupo es totalmente diferente porque es agotador estar enfadado todo el día y entonces cuando tu mamá no te sientes mal o tu papá no te sientes mal porque algo que crees que no estás consiguiendo eso no te afecta su negatividad no te afecta pero claro si hay una separación lo ves poco como el trabajo no te permite estar con él empiezan las culpas y el adolescente va ahí que va entonces el papel de los abuelos es muy duro porque no pueden quitarle la autoridad al hijo ¿vale? ya tienen otra experiencia que no tienen los hijos entonces lo único que pueden hacer que ayude mucho es dejar que el niño haga su papel con el papá y a veces eso yo lo he visto en todos los años de docencia yo he llevado niños al psiquiátrico he llevado niños al hospital intentos de suicidio porque tenían que llegar ahí para que la familia ordenara X cosas entonces el papel del abuelo es acompañar con amor darle ratos de escuchar no intentar mediar padre e hijo porque ellos tienen que chocar son trenes que tienen que chocar pero al mismo tiempo decirle yo sí estoy aquí para cuando necesitas ¿no? y eso es importante perdón sí es que tiraron petardos y con la pólvora no ah licotazo de whisky muy bien te va a adormecer la garganta como dicen en España alegría que es fiesta mayor y alegría estamos de aniversario así que la última pregunta de acá de YouTube que Ana Cris dice la mente está queriendo que mueva muchas cosas pero la realidad es más lenta ¿cómo la freno? que se lea el libro de Momo de Michael Lende de los ladrones del tiempo los ladrones del tiempo voy a colocarlo aquí ladrones cuando es un libro muy hermoso Michael Lende es el de la historia interminable en el que Momo huía de unos seres que querían absorberle el tiempo hasta que decidió parar y rendirse y entonces cuanto más lento iba él más se alejaban esos seres entonces la mente tiene un ser maravilloso que no contemplamos que es el crítico interno y el crítico interno es el que no te deja acabar nada y te sube al mundo intelectual porque así estás ocupado y no materializas es el que está haciendo que todo el mundo busque la llame gemela en un programa informático se llame el POF el pitipofo o sea los amores informáticos ¿por qué funcionan? porque puedo mentir lo que haga falta por la pantalla y porque dan mucha adrenalina intelectual me escribió no me escribió quedamos no quedamos le conoceré no le conoceré y no tengo que sufrir porque no hay plano físico entonces ese crítico interior nos lleva a la adrenalina intelectual para que no vivamos la experiencia porque él sabe que en la experiencia hay la evolución y la evolución significa dejar cosas atrás y eso a veces puede ser doloroso si no lo hacemos con conciencia entonces nos refugiamos en esa aceleración del tiempo en vez de afrontar el plano físico real que fuerte por ejemplo yo creo que nos vamos a topar cada vez más también con las realidades de personas que queremos que que conocemos amistades que se yo que que están en ese bucle sin poder salir pero que uno tampoco les puede decir porque uno está viendo lo que está sucediendo en ese otro fácil de decir por favor hace esto sale por aquí pero es tan difícil ponerse en el lugar ahí ¿cómo se puede ayudar a esas personas? respetando su búsqueda porque nosotros sabemos que por aquí no es camino porque ya lo cruzamos y uno puede estar cruzando ese camino cinco minutos un segundo o quinientas vidas y si yo elijo por otra persona no aprende nada entonces ¿cómo les ayudamos? escuchándoles cien veces cada vez que lo repiten esas personas se estructuran porque lo van repitiendo le van dando forma y un día harán el click si yo quiero cambiar o si no cambian yo voy a entrar en ira y me va a dejar sin energía como un vampiro que se la va a llevar toda porque es mi enojo porque la realidad no es otra si mi enojo porque la realidad de Antonia no es lo que yo quiero que sea tengo una soberbia espiritual de mil demonios porque me creo superior a Antonia y elijo por ella y un juicio peor que la Inquisición porque la juzgo porque no está donde yo quiero que esté entonces son nuestros últimos enemigos internos ¿vale? que nos están dejando paso a la maestría y respeto porque los amigos van y vienen y algunos perduran yo tengo una amiga que el año que viene vamos a hacer 50 años de amistad empezamos juntas en el kinder ella es psicóloga tiene dos hijas o sea no tenemos nada que ver y nos queremos y siempre hemos estado ahí y ahora vivimos a kilómetros y seguimos ahí y los 50 años lo vamos a celebrar son nuestras bodas de oro ¿vale? pero si yo me estoy cambiando casi cada día de 200 conciencias y vidas ¿de acuerdo? porque estamos así todas si miramos al mes de octubre no tenemos nada que ver con la que somos hoy ¿por qué no permito que mis amistades se transformen? ¿qué apego tengo a que no cambie nada? o sea yo sí puedo cambiar porque es espiritual pero la Antonia no puede cambiar o la Antonia no puede elegir por sí misma entonces ese respeto a la creación del otro lo que llamamos libre albedrío es lo que estamos aprendiendo porque amor incondicional aquí en la tierra me decía Gabriel no lo vais a tener porque hay un físico hay unas condiciones hay unas creencias hay una alimentación podéis tener amor infinito y amor universal y dar más amor a lo que no entendéis pero incondicional no porque hay unas condiciones que la primera es ser humana es la primera condición que ya me determina desde donde miro las cosas entonces la maestría del respeto de permitir que sea lo que es por sí mismo es la gran escuela que estamos transitando ahora a mí no me gusta la palabra desapego a mí me gusta la palabra comprensión del otro permitir que sea como es que cuesta cuesta horrores y cuando eres clariviente más y cuando ves a dónde van a ir y las bofetadas que se esperan más ¿vale? pero o a mí a veces como esta mañana a las ocho de la mañana vino el niño interior de un amigo a enseñarme para dónde iba y ¿qué quieres que haga? si no te escucha a ti no me va a escuchar a mí entonces yo ¿estás bien? sí, todo bien pues nada fantástico ya está tú puedes preguntar una vez no puedes preguntar quince te respetan los tiempos y la velocidad de conciencia es muy importante porque si no tienes una manzana transgénica así de gorda con unos colores estupendos y alimentación cero total muy muy bien bueno muy duro muy duro muy bien no muy duro muy duro muy duro y muy bueno también porque es clarecedor y eso es enraizar tu sabiduría estelar aquí a la tierra y ya porque lo que tú decías en principio que está todo tan adornado yo no sé pero de repente como que a mí personalmente como que estoy un poquito hasta aquí con la espiritualidad yo también un poquito hasta aquí con la espiritualidad y como que ay yo le decía al otro día quiero quiero irme a la 3D quiero olvidarme un rato de todo esto pero es que la 3D puede ser el cielo en la tierra porque la 3D es o sea todas las dimensiones son una lo que cambia es que a partir de tomar conciencia de ti puedes elegir desde la libertad y no desde la reacción eso es la 5D pero elige sobre lo mismo tu plan de vida y lo otro Elsa bueno sé que es un poco controversial pero bueno hay que tocarlo el tema de hay tanto comunicador hoy que yo siento que más confunden que aportan porque es lo que hacen como decir no sé yo soy la frecuencia de no sé quién yo soy no sé quién yo soy esta u otro pero ellos saben su papel el papel es que son maestros de lo que yo quiero escuchar ante un evento en la vida podemos elegir el camino fácil o el camino responsable entonces una vez cuando yo era jovencita que me enfadé mucho porque yo no encajé nunca ni con los de cabaniza ni con los tal ni con los cual ni con los que me esperaban en el 2012 una vez que él lo dijo Elsa decía que no venían las naves yo era la única y no vinieron yo decía el extraterrestre eres tú somos yo tenemos que ponernos en marcha y él lo dijo en una entrevista y bueno ahora tampoco encajo con el mundo claro yo vivo a salvajada en el mar o estoy pintando o estoy en casa entonces de golpe voy a Madrid esta navidad y la gente me empieza a parar por la calle porque me conoce yo no vivo con lo que sucede al otro lado yo cuelgo la carnización me voy a la lavadora y ya porque para mí es algo cotidiano diario entonces una vez de jovencita dije pero es que este señor está difundiendo miedo y Kuan Yin me dijo sí pero quita de en medio a todos los que necesitan seguirle y el que llegue a ti llegará para lo que tiene que llegar entonces es muy fácil primero comunicadores hay muchos porque el canal lo tenemos todos y cada vez lo vamos a tener más gente porque eso es la unidad y es muy bello ver como todos recibimos mensajes parecidos al mismo tiempo sí unos fuimos pioneros para que los otros tomaran confianza pero a mí me parece apasionante que muchas personas recibamos lo mismo a la vez porque entonces la unidad tiene sentido lo único es ¿qué quiero escuchar yo? ¿quiero que alguien me pronostique el futuro? volvemos a lo mismo otra vez ¿va a venir las tres noches de soledad? ¿de oscuridad? ¿quiero que me digan ya todo lo que va a pasar el año que viene y así me ahorro tener que transitarlo? ¿y desde dónde comunica? ¿con qué palabras? ¿ustedes no tienen derecho porque la conciencia ¿desde qué palabras? ¿qué amor hay en las pequeñas frases? independientemente de los títulos que se den simplemente el amor en las palabras los años de luz nunca te determinan el futuro nunca te amenazan nunca te ponen ultimátums y nunca hablan el imperativo los que trabajamos con ellos dentro de la vida lo sabemos y a los que tenemos una tarea con la tierra te jalan las orejas que dicen en México pero con mucha dulzura o sea yo me acuerdo una vez que llegué a un evento en Montserrat y había un grupo de personas y yo no quería ir pero los de arriba me dijeron tienes que ir y cuando llegué me encontré un señor de 50 años con un cráneo de cristal mexicano y dije hasta tengo el chamán follarín y me dice madre María estás juzgando y dije sí pues bajas tú y lo aguantas o sea sí es cierto estoy juzgando pero la que se va a tragar todo el día ese señor intentando robarme la energía y venderme que es chamán por la gracia divina porque se compró un cuarzo vale porque ya tiene una edad demasiada edad para hacer yoga y entonces se hizo chamán voy a ser yo entonces no pasa nada por enojarse con los días no pasa nada por poner límite el tema es que quiero que me vendan entonces se ha puesto la espiritualidad ha sido siempre moda se puso de moda el reiki todo el mundo lo hizo ahora ya se hace reiki eres viejo se puso de moda a los cristales alemanes todo el mundo pagó en Europa dinerales por unos cristales que se les murió el vendedor y entonces ya no son de luz se puso de moda los akashicos todo el mundo los akashicos va por modas no pasa nada de todas esas modas alguna semilla queda dentro y un día la persona la va a usar entonces no pasa nada ellos hacen su función nosotros hacemos la nuestra bien vamos a cerrar nuestra gran fiesta que esta vez no fue con mariachi porque todos los años anteriores ha sido con mariachi con Jackie que estaba en México que nos que nos colocaba una serenata para Voces Unidas nos nos vamos a a despedir no sin antes pedirte que puedas estar con nosotros nuevamente más adelante con otra charla que son tan increíbles la frecuencia que mira hay casi trescientas personas conectadas en YouTube más lo que estamos en la sala por favor compartan el video porque somos muchos millones de personas en el mundo y si este mensaje le tiene que llegar a José que está en el otro lado del mundo la tarea va a estar hecha por parte nuestra y por parte de ustedes así que si pueden dar un me gusta porque así el algoritmo de YouTube recomienda el video y se pueda compartir no solo a la red que sigue a Elsa que son muchas personas sino que la idea es que pueda abrirse a personas que nunca han escuchado una un algo de Elsa como aquí recién en YouTube dicen es mi primer vivo que estoy escuchando entonces eso es salirnos de nuestras redes y expandirnos a otros lugares para que muchas más personas puedan a través de una palabra como siempre me repiten una palabra tuya bastará para sanarme eso la frecuencia de la cantidad de amor que sostenemos en la palabra eso y que pueda llegar a un corazón lo pueda abrir y nuestra labor porque estamos encarnados acá está hecha así que muchas gracias por estos tres años a toda la querida comunidad a todos los grandes comunicadores que han estado presentes en las charlas de Voces Unidas agradecer a todos creo que son cuatrocientos o más perdí la cuenta gracias a mí también a mi perseverancia porque sí porque está toda la parte que no se ve de localizarnos de sostener los vídeos del marketing de todo y mira ahí tenemos con Pati tenemos la nueva generación ya de Voces Unidas ahí con su libro con Pati Borra está ahí ay sí pero es que esa bebé es una bebé maravillosa hola esa es nuestra esa es mi bebé yo le digo no es tuya es mía pues está ella estupenda con su libro muy bien así que gracias a a todos los que se comunicó los que se pudieron conectar hoy que son muchísimos casi trescientas personas muchas gracias Alba Marisol Jessy Begoña María Inés Karina Inés María Liliana Fridman Asunción Escudero Alquimistas en Acción Anaí Rubetti y a todo esto de alquimistas esto es poder hacer alquimia poder convertir esta conversación en una sustancia que nos genere a cada uno de nosotros ese alimento para poder en el día a día sostenernos y recordar estas palabras así que Elsa muchísimas gracias gracias a vosotros por invitarme y a por trescientos años más no sé si trescientos años más pero bueno prepara a la Hayley hay que delegar hay que delegar ya la organización se encarga ahí está la Hayley prepara a la Hayley porque va a tener que después seguir sosteniendo este espacio en las futuras generaciones y hace mucho tiempo Elsa que no estábamos en sala de Zoom así que desplegué todas las cámaras para que aparecieran las caritas sus micrófonos abiertos porque nos vamos a despedir ahora como corresponde con gracias guapa querida gracias 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 muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias muchísimas gracias para mí es la puerta que no me lleva un susto ella también opinó ella también gracias gracias a todas ustedes todos y la futura generación que está la Hayley ahí y a ti Elsa gracias un beso grande un beso carita un beso muchas gracias muchas gracias